Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del amor que se siente